Buenas noches o buenas tardes todavía. Bienvenidos a la clausura del curso de la Escuela Municipal de Música. Este curso tan extraño, pero por fin podemos clausurar y la verdad es que es una satisfacción para nosotros ver el parque como está y poder estar aquí, presente, sin redes sociales ni nada, aquí, en vivo. Es una clausura un poco también especial porque solamente van a participar lo que es el grupo lírico y los grupos de combo. Combo es una asignatura que se da en la escuela, que se trata de, bueno, se monta pues música pop, pues con sus bandas, con sus baterías, con sus guitarras eléctricas y entonces esta noche pues el grupo lírico actuará con una ópera y dos zarzuelas y después el grupo pop pues hará unas cuantas intervenciones, una serie de canciones y al final de todo pues, bueno, tendremos una sorpresa para todos ustedes y para todos los alumnos. Gracias. 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 Bueno, nuestra actuación queremos dedicársela a un compañero nuestro del grupo lírico recientemente fallecido. Antonio Alpinta va por ti. Gracias. 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 Un sonido. 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 ¡Gracias! 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 Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje vivo Y frenarme en tu ser No borrarme de ti No, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robar esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos mis sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Esperemos todos los inviernos Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de mí Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robar esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Quiero la guitarra Quiero la guitarra Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de mí Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Yo no te pido la luna De rescatar esta piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Si en el firmamento Poder yo tuviera Y esta noche negra Lo mismo que un pozo Con un cuchillito De una lunera Cortaba los hierros De tus carabozos Si yo fuera reina De la luz del día Del viento y del mar Cordeles de clava Yo me ceñiría Por tu libertad Hay pena Hay pena Penita Pena 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 de mi corazón Que me corre Por las venas Pena Por la fuerza De un ciclón Pena Y es lo mismo Y es lo mismo Que un nublado De tiniebla Y pedena Y es un potro Desbocado Que no sabe A donde va Y es un desierto Desierto De arena Pena Pena Y es mi gloria Y un pena Hay pena Hay pena Hay pena Hay pena Penita Pena Pena Yo no quiero flores De dinero Ni palma Quiero que me dejes Llegar tus pesares Y de estar a tu mera Cariño del alma Bebiéndome el llanto De tus soleares Me duelen los ojos De mirar sin verte Reniego de mí ¿Quién tuvo la culpa De tu mala suerte Mi rosa de abril? Hay pena Penita Pena 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 De mi corazón Que me corre Por las venas Pena Con la fuerza De un ciclo Y es lo mismo Que un nublo De tiniebla Y pedenas Y es un potro Desbocado Que no sabe A donde va Y es un Un desierto de arena, pena, y en mi gloria en un pena, hay pena, hay pena, hay pena, penita, pena. Gracias. 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 la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré, ya sé todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti, el teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas, quisiera conocerte a mí, por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte, abre la puerta, cierra el soco, vamos a verlo, poquito a poco, abre tus manos, siente las mías, como los cielos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, yeah, a menudo me recuerda a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado, la segunda vez no supe qué decir, las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto, yo quisiera conocerte, tú no a mí, por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte, abre la puerta, cierra los ojos, vamos a vernos, poquito a poco, dame tus manos, siente las mías, como los cielos, Santa Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerda a mí. Muchas gracias. Bueno, ahora necesito a los niños de la escolaría, vamos a interpretar una canción de los secretos que hace muchísimo tiempo que yo quería cantar con los niños y por fin, hoy se puede hacer realidad. Vamos chicos. Vamos chicos. Sin majarillas. Gracias. 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 Bueno, pues como todo lo que empieza, acaba. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a dar ahora los diplomas de los que han acabado Educación Musical Infantil. Y los que han terminado el grado elemental de cualquier especialidad. Para ayudarnos a entregar los diplomas, pido aquí la presencia del claustro de profesores. Por favor. Vamos, que no hay que subir ni nada. Y del alcalde Isabel, la concejera de Cultura. Gracias. 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 Amanda Verdejo. Gracias. Julia David Rodríguez. Gracias. Gracias. Ángel Pérez Liviano. Hola, Kell. ¿Y de que no hay ni nada? runter... Enrique Rama Pérez Judith Romero Díez Paloma Rocco Márquez Jesús Martínez Ballestero Juan Antonio Pardo Jiménez Pablo Salamanca Rondón Antonio Rama Rodríguez Bueno, pues todos estos son los que han terminado Educación Musical Infantil ¡Gracias! 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 Para los diplomas de los que han terminado el grado elemental Fernando Espinosa Mateo en la especialidad de percusión Elena Castro Díaz en la especialidad de clarinete Marta Llanos Gaspar en la especialidad de clarinete Ana Isabel Toro Burguillos, clarinete José Manuel Berjano Pérez, guitarra José Almoril García, saxofón Pedro Luis Cumplido Guerrero, saxofón Fernando Castro Díaz, guitarra eléctrica Carla Hernández Apolo, violín Juan Antonio Pérez, guitarra eléctrico Y bueno, para finalizar esto yo quería decir unas palabras Que no he dicho ninguna a todo a lo largo de la tarde Hoy he hecho la vista atrás y me parece increíble que hayamos pasado dos cursos de pandemia Que nos hayamos podido reinventar Que hayamos podido ir hacia adelante Y todo eso ha sido posible gracias al ayuntamiento Por seguir apostando por nuestra escuela Por apostar por nosotros, por vosotros A los padres, por vuestro apoyo A vosotros, alumnos La parte más importante en todo esto Por vuestras ganas Vuestro trabajo, vuestra ilusión Que nos ha contagiado a todos Ha sido duro llegar hasta aquí Hemos librado una batalla Que nos parecía increíble poder superar Aunque aún queda Pero lo peor pasó Yo como directora me siento orgullosa De haber podido llevar este timón Gracias a todos y a cada uno de mis compañeros De la Casa de la Música Porque juntos Hemos conseguido hacer muchas cosas Gracias por haber confiado en mí Termino Pero no sin antes dar mi enhorabuena A los alumnos que han superado las pruebas de acceso al conservatorio Un año más lo hemos vuelto a conseguir Pleno absoluto Pedro Luis, Irene y Carla Empezáis una etapa profesional muy bonita Disfrutadla, pero sin olvidar las raíces Aquí estaremos para lo que necesitéis Esta siempre será vuestra escuela También me enhorabuena a Pedro Luis y a Ángela Por su participación en el concurso de jóvenes músicos de Almendralejo Dos actuaciones magníficas y un segundo premio Vía Franca volvió a quedar muy alto Y como no, a dos peques, del saxo y piano Que participaron en un concurso realizado por la ONCE Francisco Salas, al saso y Guillermo Herrera al piano Además participaron en un concierto colaborativo Enhorabuena Enhorabuena a los que terminan el grado elemental El esfuerzo y el trabajo se ve recompensado Felicidades a todos vosotros por vuestro trabajo Ahora toca descansar y disfrutar Nos vemos el próximo curso Y bueno, yo quería, ya que estamos aquí Que la concejala de Cultura Pues también dijera unas palabras Te cedo el micrófono un ratito ya Pa' ti, pa' siempre Buenas noches a todos Yo voy a ser muy breve Si Vía Franca, la ciudad de la música Lo estamos demostrando Con la presencia de todos ustedes aquí La hacemos grande Estamos viendo a los pequeños Desde muy pequeños El amor a un instrumento Al amor a la música O cualquier melodía Y eso lo consiguen los profesores Por tanto, mi enhorabuena a los niños A sus padres Pero lógicamente a los profesores Porque son los que están inculcando Ese amor a la música Y haciendo Vía Franca mucho más grande El ayuntamiento tiene Lógicamente una enorme satisfacción De ver este parque así De ver que nuestra escuela funciona De ver que los alumnos Cada año responden a esas matrículas Y a esas nuevas especialidades Que pretendemos implantar Y por eso y porque creemos En nuestra escuela Ya tenemos un proyecto Ya algunos de ustedes Lo habrán oído De intentar que nuestra escuela Se haga más grande De contar con otro edificio De contar con otras instalaciones Que hagan posible Que esta escuela sea la referente De la comarca Incluso de la provincia Ha sido un curso muy difícil Empezamos con pandemia Empezamos tomando muchas medidas De precaución Para que ni los niños Ni los alumnos Ni los profesores Tuvieran ningún tipo de problema Con el COVID Lo han superado Lo han superado los profesores El personal que trabaja En la escuela de música A las que lógicamente Les doy Le agradezco profundamente El trabajo Y el apoyo Que han realizado Durante todo el curso Y por eso Simplemente pedirles Que sigan acudiendo A nuestra escuela Que sigan trayendo alumnos A esta escuela Porque esto no es una actividad Extraescolar más Esto es el amor a la música Y la música Debe llenar Cada momento de esta vida Así que muchas gracias A todos Y a los niños Feliz verano Gracias Y bueno Como os dije Teníamos una sorpresa preparada Para todos ustedes Y para todos Nuestros alumnos De la escuela Hacía muchísimo tiempo Que queríamos juntarnos Para tocar algo Los profesores Y como digo Hoy se están cumpliendo Muchas cosas Y por fin Lo hemos hecho Una canción muy bonita Una canción emotiva Y una canción Que por qué no Podría ser hasta Nuestro himno Muchas gracias Muchas gracias Por esta noche Muchas gracias Por estar aquí Y espero que Sigáis disfrutando Para que falten Una triste Nos faltan dos Atribuidos ¿Nos faltan? ¿Nos faltan atribuidos? Nos faltan atribuidos ¿Nos faltan atribuidos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.